vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic block tk hoy traemos un mazo espectacular con reclutador de imodane una carta que parecía que iba a ser como mucho una carta destinada al formato limitado pero que yo ya os dije en su momento en el análisis de la colección de las tierras salvajes del ring que esta carta podía dar el salto a estándar y efectivamente así ha sido lleva ya bastantes semanas por no decir incluso meses dando mucha 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 guerra es cierto que en magic arena se juega relativamente poco yo os recomiendo que la juguéis porque es muy buena mucho mejor de lo que parece pero en magic online la vieja plataforma digital de magic sigue cosechando semana tras semana muy muy buenos resultados en diferentes tipos de eventos así que como digo creo que están pasando un poco desapercibida en exceso en magic arena y es súper recomendada y porque traemos hoy este mazo pues porque gracias a la nueva colección de magic a las cavernas perdidas de xalan hemos recibido una criatura que le va perfecta a la defensora del cielo interior es una criatura que puede ganar volar y vigilancia y que además puede ponerse contadores a sí misma más uno más uno siempre y cuando gires tres criaturas a velocidad de conjuro y además adivinas uno la idea con este mazo es hacer un setup es decir poner una buena cantidad de criaturas en mesa vale no tienes por qué atacar en los primeros turnos pero sí hacer un último gran ataque final con el cual mates a tu oponente es decir que puedes hacer crecer la defensora llenando la mesa de criaturitas y cuando sea vuela vigilancia y tal ya juegas ahí modane con todas las criaturas que tienes en mesa y revientas por todos lados además el mazo es de humanos de acuerdo entonces llevas todas las cartas de humanos buenas que puedas encontrar como por ejemplo la vanguardia de las capas de cobre que dan más uno más cero a todas tus criaturas o fidel alistamiento que es un excelente león de la sabana inicia optimista es un león de la sabana inverso al igual que la defensora también es un 1-2 pero ambas pueden crecer ganando contadores o sea lo cual es muy interesante llevamos refuerzos decididos para tener mayor cantidad de criaturas en mesa para poder hinchar a la defensora del cielo interior o para poder jugar el caballero derrante de osota de las cartas cruciales porque esta carta es un 3 por 1 es un 4-4 y luego además te va a dar dos cartas adicionales o sea tú pagas por una carta pero te dan 3 realmente lo cual es brutal llevamos talia porque este mazo no lleva hechizos que no sean criatura por tanto es un humano perfecto para este mazo no te va a afectar negativamente a ti pero sí que va a afectar negativamente a los rivales y luego ya en el coste 3 para acompañar a los reclutadores de imodane tenemos único removal que tenemos un poquitito de defensa para quitar un posible bloqueador molesto algo por el estilo un par de copias de cátaro brutal que además también son humanos que no se nos olvide y un par de adelines que al atacar bueno cuando ataques mejor dicho en general con cualquier criatura además pone otro token 1-1 girado y atacando lo cual pues es otra criatura más en mesa para disparar todas las habilidades que tenemos que disparar como siempre debajo del vídeo en la descripción os dejaré el listado de este mazo para que lo podáis exportar a magic arena no es un mazo brutalmente caro vale especialmente en físico si tienes algunas raras como por ejemplo inicia optimista defensora del cielo interior pero no es no son cartas muy caras en magic físico que podéis por cierto comprar en card market en a cualquier comprador lo vais a poder a cualquier vendedor lo vais a poder comprar súper súper barato y luego si las tierras y eso pero como digo no no lleva cartas bueno excepto las cavernas de ánimas vale no me había dado cuenta de las cavernas de ánimas ya no es tan barato se puede jugar sin caverna de ánimas sí se puede jugar creo que está como a 28 o 30 euros la caverna de ánimas y además en magic arena es mítica en magic arena el mazo no es free to play porque lleva un montón de raras y míticas y los comodines se agotan a mí se me están gastando a base de comprar cartas que me faltaban por ejemplo acabo de gastar cuatro míticos en las cavernas de ánimas porque aún no las tenía y quería jugar este mazo con total solvencia así bueno como digo el magic físico si quitas las cavernas de ánimas el mazo lo puedes jugar perfectamente igual vale no vas a notar casi la diferencia pero lo óptimo es con las cavernas de ánimas y en físico por tanto no es demasiado caro de montar bueno vamos con la primera partida en la cual salimos nosotros y la mano no es muy buena me la voy a quedar porque salimos tenemos más tierras de las que el mazo necesita y tenemos criaturas que no quieres jugar al principio o que no puedes como el caballero de rante deos pero bueno me voy a quedar igualmente y le vamos a decir al rival que estamos jugando humanos ya de primeras que lo sepa que estamos jugando un mazo de humanos multicolor posiblemente vale aunque se pueden jugar las cavernas de ánimas en un mazo de humanos monocolor porque no bueno pues otra tierra más porque a falta de pan buenas son tostas y segunda caverna de ánimas tenemos tres cavernas de ánimas está guay porque como me acabo de gastar los comodines en ellas así las estreno y me robo todas y así podemos bueno pues amortizar lo que acabo de comprar la talia está guay contra una mono red agro como la que está jugando el rival ya sabéis todos los días siempre que subo un vídeo las dos tres cuatro cinco primeras partidas que jugamos casi siempre son contra otros mazos de de mono red agro generalmente verdad y tendríamos una y dos tres y uno cuatro no nos llega para todo lo que me gustaría que que pudiésemos jugar vale no voy a hacer nada yo creo que nos vamos a quedar bloqueando para molestar a esa truana encantadora que no puede atacar y por cierto el reclutador tiene una parte de aventura que se puede jugar por cinco de mana y que bueno hay que tenerlo en cuenta porque a veces merece la pena guay el rival sale fatal porque si este tercer turno lo gasta entero en jugar ese impulso temerario está fuera nosotros ahora ya llenamos la mesa ya hemos ganado la partida o sea vais a verlo llenamos la mesa de criaturas ya inevitablemente para nuestro oponente le robamos otra criaturita más lo cual está genial pato y recóndito con el cual también nombramos su mano pues mira este humano de por aquí está genial y ahora giráis todo vale para que os sobre la mayor cantidad posible de maná elegiréis todo me refiero a todas las criaturas con la intención de poder de poder disponer del maná suficiente ahora para seguir jugando cosas y mira además voy a hacer doble iniciado optimista porque tal y allá tenemos una en mesa verdad entonces tenemos un 4-4 para bloquear y una infinidad ya de criaturas de hecho el siguiente turno de hecho hacemos crecer a la defensora del cielo girando las tres criaturas no a ver estamos jugando contra una monorred protege tus vidas de acuerdo o sea tienes 20 vidas no son infinitas guarda bloqueadores que el rival no puede atacar fácilmente nos hace adversaria sedenta de sangre más feldon si decide atacar el bloque no no decide atacar el bloqueo va a ser realmente muy fácil y ahora tenemos que decidir si queremos nosotros atacar vale ser proactivos jugando el inicio optimista y el imodane que da más uno master y prisa a todo yo diría que sí porque no vamos con todo vamos a pegar con todo no somos letales si si no bloquea claro o sea si bloquea si si bloquea no somos letales pero si no bloquea así así que vamos con todo pensad que los tres inicios optimistas van a crecer vale o sea que es un ataque pequeñín digamos tengo 20 vidas sí pero es que tiene que bloquear va a perder sus criaturas no vale de momento pierde la truana encantadora tenemos 20 vidas nos lo podemos permitir cuando pegamos 3 6 9 12 17 19 21 23 26 quinto turno quinto turno pero no hemos hecho ni un solo ataque previo porque hemos estado haciendo preparando el setup que os decía de criaturas en mesa perdón no puede bloquear así que ese no puede hacer mucho hacemos el intercambio se queda con 2 de vida se queda al límite nosotros tenemos 19 si una monorred me puede quitar 19 vidas con 5 manas y una criatura en mesa pues chapo por ella vale pero la monorred actual de estándar no es capaz de hacer eso la monorred actual de estándar lo que hace es una cantidad de daño desde el primer turno hasta el cuarto o quinto turno de forma creciente vale pero sin llegar a ser nunca letal en un solo turno digamos sin haber hecho daño en los turnos previos vale aquí el rival no ha querido rendirse pues porque yo que sé tendría la misión del día de atacar con x criaturas o cosas de ese estilo bueno vamos a por otra partida más bueno vamos a ver una mano muy buena en la que salimos nosotros además turno 1 turno 2 removal vanguardia con una mano perfecta vamos a vamos a quedarnos la por supuesto y además como digo tenemos removal no solamente el cátero brutal sino además incluso la de ganjo si nos acaba sobrando maná tenemos una copia de mi rex por cierto en este mazo una o dos eran eran dos copias de mi rex efectivamente como podemos ver ahí en el tracker en antape punto y tienes enlace debajo del vídeo en la descripción que no se os olvide y el rival que juega como no puede ser otra manera pues una monorred o algo parecido a una monorred vamos a fastidiar un poquito con esa talia para que le cuesta uno más lanzar hechizos que no sean de criatura aunque muy probablemente este turno juegue una criatura que entre con un contador más uno más uno vamos a verlo ahora mismo ahí está el feldon no podemos bloquear o al menos no debemos bloquear ese feldon y nosotros yo creo que yo creo que vamos a jugar el mana que necesitamos podríamos cargarnos a feldon con el cátero brutal pero creo que es mejor adeline y atacar con tres criaturas ni más ni menos y además inicia optimista que crece y que podría matar incluso ese como no contra kakazan a ver el rival va a seguir atacando implacablemente la pregunta es debemos bloquear con adeline al grabado de kumano yo creo que sí vale porque ahorraremos un montón de daño en esta partida y contra monorred tu primera tu primer objetivo debe ser siempre bloquear y minimizar las pérdidas de vidas no vale olvidados de bloquear porque no nos ha dejado bajamos a 11 de vida y ahora tenemos que preguntarnos qué hacer a continuación pues no 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 he hecho mis clic obviamente no quería no quería atacar con no quería jugar la vanguardia de las capas de cobre sino que quería jugar adeline pero he lanzado la carta muy rápidamente y lo he pagado caro bueno pues ya que estamos atacamos con con las tres criaturas porque así si él decide seguir atacando y ganamos a la vuelta vale o sea así es sencillo podemos incluso eliminar un posible bloqueador o poner un token 1 girado atacando al siguiente turno o dar más ataque todavía a mis criaturas quizás debería bloquear con la vanguardia vale si si ataca sacrificar esta vanguardia bloqueando su grabado de kumano para minimizar las pérdidas de de vidas porque 3 y 2 5 me quedan 11 me quedaría me quedaría 6 tiene 4 manas te hace descarga de rayos descarga de rayos que te lo hacen lo hacen porque es así o sea este mazo la monorad suele tener lo que necesita en mano es un mazo muy simple muy sencillo en ese sentido pero no se ve acuciado por la pérdida de vidas por eso ha decidido atacar no bloqueamos al 3 3 el 3 3 va a entrar supongo que si no nos confiemos porque podría haber sorpresas la gran pregunta es si jugar la vanguardia para seguir dando más ataque a mis criaturas o jugar a adeline que es un poquito más grande y pone otra criatura en mesa es lo que vamos a hacer adeline es la carta que yo quería querría haber jugado el turno anterior y no hice no la jugué vale representamos año letal salvo que él tenga algún tipo de chispa así que vamos a atacar con todo que tenga que hacer el intercambio al menos que su grabado de kumano se muera en el bloqueo tiene también la fundición de mirra la única el único bloqueo que podría hacer bueno esa función de mirra sería el toque 1 1 de adeline no estos 1 claro por por el la vanguardia de las capas de cobro se no tiene ningún bloqueo bueno bueno con la fundición de misa y luego nosotros nos quedamos adeline para bloquear al siguiente turno con solamente 8 vidas está delicada la cosa pero él no ha muerto todavía así que esta partida se puede se puede dar la vuelta en cualquier momento y que nos gane el oponente no vamos a ver si bloquea si no bloquea bueno bloquear tiene que bloquear evidentemente representamos daño bastante letal 2 4 6 9 12 en total le quedan solamente 6 de vida tiene que hacer tiene que matar al menos a la vanguardia de las capas de cobre con una chispa si es que no la tiene lo va a pasar mal y aunque la matase 2 y 2 4 sí tendría que matar a la vanguardia efectivamente no sé por qué ha tardado tanto quería él ahorrar esa descarga de rayos para matarnos a nosotros es lo que decía si me quedará 6 de vida seguro que hace descarga de rayos descarga de rayos y perdíamos y así bloquea el 1-1 y estamos ahora otra vez en la cuerda flojo él está con solamente 1 de vida pero tiene atacantes fundición de misra feldon y grabado de cumano y nosotros sólo tenemos un bloqueador entonces hay que bloquear sí o sí al feldon para reducir la cantidad de pérdida de vidas nos entrarían 4 bueno vamos a ver vamos a ver qué más tiene porque tiene 4 cartas en mano lo cual no es nada habitual para una monoreth ya en este turno que conserve todavía 4 cartas en mano después de haber estado jugando cosas ha jugado varias criaturas chispas y tierras tiene un montón de tierras tiene 4 tierras tiene todo lo que necesita vale juega otra fundición de misra que no se nos olvide para los ataques y los bloqueos esa fundición de misra doble que tiene aunque no puede activar las dos porque cuesta dos cada una a ojo adversaria sedienta de sangre más descarga de rayos pero no es letal nos quedamos a uno pero tiene que pagar uno más porque como decía tal y hace que cueste uno más lanzar el hechizo tiene que pagarlo igualmente el hechizo es gratis vale pero tiene que pagar el maná adicional y no le llega así que no puede lanzarlo y nos quedamos con noche de vida y creo que eso es lo que va a hacer que ganemos la partida bloqueamos a la adversaria sedienta de sangre y a la vuelta ganamos la partida uff esto no pasa todos los días sale el rival pero tenemos una curvita interesante turno 1 turno 2 y turno 3 caballero durante de eos porque tendremos criaturas suficientes si no nos mata ninguna de ellas el rival sale lo cual pues lógicamente le confiere una ventaja que quizás pueda ser insalvable cosa que vengo criticando hace tiempo en cuanto a magic deberían cambiar el sistema de salidas y el rival juega otro mazo rojo agresivo como el de antes pero en este caso parece que lleva algún tipo de splash a color verde desconocemos el motivo de momento del color verde pero hay que tener cuidado con ello eso significa el color verde generalmente criaturas grandes y dopadores yo creo que es lo que podemos encontrarnos puede ser la roja verde esta de la salta picnic que se llamaba el desmantera picnic el bicho ese que tiene dañar dos veces cuando controlas una criatura de fuerza cuatro o más vale de momento podemos bloquear al lanzabelo del monasterio o a la truana supongo que le va a poner el aura efectivamente la truana para que sea un poquitito más grande no ataca con la criatura pequeña así que de momento nos quedamos como estamos bien ojo talia es una carta muy interesante pero yo creo que más interesante que talia en estos momentos sería jugar estos refuerzos decididos aunque podríamos hacer refuerzos decididos girar las tres criaturas dado que probablemente no vayamos a bloquear con ellas y poner un contador más uno más uno sobre la defensora del cielo interior quizás sea la mejor de las opciones vamos a hacerlo así en nuestra fase principal le ponemos el contador a la defensora del cielo interior también además así no la va a poder matar tan fácilmente y ya para el el adivinar uno para quitarnos una talia que no necesitamos siguiente turno aunque el rival matase alguna de estas criaturas tendríamos mana suficiente para el caballero derrante de eos es una buena salida por nuestra parte pero obviamente contra monored saliendo él pues muy complicado y efectivamente ya vemos la primera carta verde druida rastreador que le da dos tierras al oponente mala suerte la verdad juega una montaña vamos a ver si tiene jugar con fuego yo creo que no llevará chispas seguramente todo lo que lleva son pues si lleva chispas este mazo muchas veces se juega únicamente con con dopadores y no llevan jugar con fuego ni chispas de ese estilo nos ha fastidiado un poquito la verdad no contaba yo con ello pero mira si no nos quiere la diosa fortuna pero no importa ahora tenemos un 4-4 para bloquear bastante decente el rival ha salido rápido pero no ha salido súper mega contundente y ojito de las seis cartas que tenemos aquí sólo había dos criaturas menos mal que hemos podido jugar alguna de ellas vale la idea yo creo que sería intentar estabilizar la mesa ahora que podemos de momento llenando la mesa de criaturas y luego ya pues hacer imodane y vamos a por él no sé si seguir haciendo crecer la defensora del cielo interior y tiene vale ataca con las dos criaturas lo cual me indica que posiblemente tenga pues un dopador importante imponente creo que para asegurarnos matar alguna de las dos criaturas a ver si tira más tres más uno pero si tiene más dos más dos lo salva puede que tenga el más dos más dos o algo por el estilo voy a bloquear a la turba la encantadora para garantizar que matamos a la bloque a la que bloqueemos no porque es posible que el lanzabuelo del monasterio se salve dado que gana más uno más uno y lo paje si es más dos más dos saltaría por encima era furia monstruosa pero no quería arriesgarme podría habernos salido el tiro por la curata recibimos una cantidad de daño todavía sumible aceptable podemos seguir adelante y ahora yo creo que tenemos que jugar algunos bloqueadores no intentar sobrevivir a este turno podemos poner contador sobre la defensora del cielo y guardar como bloqueadores bueno por poder podemos o sea hacer esto que sea 3-4 vamos a hacerlo venga vamos a hacerlo y el 2-1 daña primero puede ser relevante voy a dejar el 2-1 daña primero aunque posiblemente no sirva de nada y no lo quiera otra tierra más hemos robado muchísimas tierras en esta partida o sea yo seguramente no quiera andar bloqueando a este de duridad rasterado porque es muy fácil que gane un contador más uno más uno y tampoco quiero andar bloqueando esto con talia vale pero si si el rival no tiene nada que puede ser es raro que no tenga nada vale puede que decida no atacar porque tenemos una talia vale entonces a talia es más una amenaza para para el rival si no tiene nada para que no pueda atacar que una realidad la realidad es que él va a atacar va a hacer crecer sus criaturas y yo no voy a bloquear con esta talia eso está claro luego el 3-4 sí que es un buen bloqueador esperemos suficiente contra sus criaturas talia hace que los hechizos que nos han criaturas cuesten uno más lo cual seguramente fastidia un poquito al rival por cierto con talia en mesa esto cuesta 6 en lugar de 5 la parte de aventura ya sé que la parte de aventura casi nunca la vas a jugar pero hay que tenerla en cuenta no vale 3-2 no 4-3 arrolla y tenemos que plantearnos si bloquear o no bloquear y quedarnos con sólo 5 de vida yo creo que no deberíamos arriesgar tanto el problema es que hemos robado tantas tierras es que esto gana bola y vigilancia ya el siguiente turno y eso es muy tentador voy a comerme estos cuatro de daño que luego al siguiente turno ya no son cuatro es un poquito menos así que vamos a ello vamos a jugar iniciado optimista y tenemos que pensar si merece la pena hacer y modane ahora en un buen ataque no es que no merece la pena vamos a poner otro contador más uno más uno ahí vamos a girar de nuevo como os decía antes las criaturas con las cuales yo no querría bloquear yo no quiero bloquear con los dos inicias optimistas ni con esta defensora en cambio si dejó talia por el tener primero y el 1-1 porque lo puedo sacrificar y dejar morir vale otra talia no gracias pero no metes más tierras por favor tenemos un 4-5 vuela vigilancia bastante potente y el siguiente turno podríamos incluso animarnos con este modane tenemos tres bloqueadores suficiente en principio debería ser suficiente para no morir en este turno aunque ya digo si tiene un dopador y eso pues se nos va es un mazo muy complicado el mazo del rival ya lo traigo aquí al canal ya lo habéis visto la roja verde está agro y es un mazo muy bueno atraca muchísimo y es muy posible que con esas dos cartas que tiene en mano ahora si ataca con todo hemos perdido vale es lo que quiero decir nos va a atracar casi seguro no así que bueno pues vamos a ver el que arrolla es el más peligroso de los tres de acuerdo si atacase con los tres deberíamos apostar por bloquear con la defensora de cero interior al iconoclasta básicamente por reducir la cantidad de daño posible que podemos recibir ya que esto aguanta 5 y luego pues los otros un poco ya a gusto del consumidor todo lo que haga crecer al lanza veloz posiblemente también haga crecer al druida no es 100% pero suele ir de la mano no entonces hay que pensar que posiblemente el druida pegue más que la lanza veloz en este ataque si es que lo hay inquiz 2-3 prisa que hace crecer al druida mira una cosa que hace crecer al druida pero no a la lanza veloz efectivamente afortunadamente su habilidad no no la dispara eso no sé si es bueno o malo vale porque se deja dos manas libres para dopar y ganar la partida efectivamente como me estaba yo temiendo ouch nadie se esperó eso vale es letal bloqueamos aquí bloqueamos aquí no es letal no es letal seguimos vivos nos quedamos con una bebida podríamos llegar a remontar esto bueno no es imposible vale vamos a jugar tierra de turno con lo cual tenemos seis manás y ahora una de las dudas sería jugar el token 2-2 vigilancia o jugar oficial oficial de alistamiento y usar su habilidad posiblemente oficial de alistamiento y usar su habilidad sea una buena opción el problema no tenemos buenos bloqueos ese es el mayor de los problemas el 2-2 vigilancia tampoco iba a cambiar mucho la cosa así que vamos a hacer oficial de alistamiento voy a activar su habilidad girando el mana incolor para dejarme un mana blanco a ver que sale del top a ver si sale otra criatura de coste 1 salió otra criatura de coste 1 que podemos jugar mi plan era eso jugar y ahora que podemos girar tres criaturas y hacer nada pero es que tenemos que tenemos que conservar los bloqueadores vale tenemos que conservar los bloqueadores para intentar frenar esto de alguna manera vale tiene una carta en mano ojalá sea una tierra no no qué mala suerte hemos tenido esta partida realmente hemos robado muchísimas tierras y nos ha faltado un poquito para ganar la lástima bueno juguemos una partida más en la cual salimos y tenemos muchísimas tierras en mano pero mira la ventaja de cartas de oficial de alistamiento y sobre todo el caballero ante ellos me motivan a que nos la quedemos muchas tierras pero bueno las intentaremos aprovechar ya digo que si tienes este tipo de cartas en mano puedes permitirte quedarte una mano de cuatro tierras de este estilo si no sería mejor hacer mulligan si fuesen bichos más random y nos enfrentamos posiblemente a un mazo de dinosaurios vale otra tierra más no son buenas noticias no voy a atacar porque no nos interesa que el rival a lo mejor al rival le interesa bloquear normalmente las criaturas que dan mana suelen preservarse vale el rival no suele usarlas para andar haciendo bloqueos salvo que no le interese puede ser que a lo mejor en mano tiene dinosaurio de coste 2 de coste 3 de coste 4 y no necesita el custodio y dice ah pues mira es un buen intercambio y ahorro unas pocas vidas por eso he decidido no atacar y además así podemos nos garantizamos el poder hacer el caballero errante de eos en el siguiente turno es un emparejamiento complicado porque además hemos robado demasiadas tierras no le voy a decir que llamo rojo porque es una información que él no necesita saber voy a jugar llanuras simplemente y vamos a jugar ese caballero errante de eos lástima que sólo vamos a poder pillar criaturas de coste 2 o menos suficiente suficiente son bastante buenas supongo que la vanguardia de las capas de cobre y los refuerzos decididos son la mejor de las opciones y vale su 6 6 no es pequeño y posiblemente él juegue ahora otro dinosaurio así que nos vamos a comer un ataque bastante fuerte de 6 pero vamos a tener múltiples bloqueadores y luego múltiples atacantes no así que yo creo que está bien cría beligerante de acuerdo le quedan dos manás disponibles esto es una soquenzan que de hecho esta tierra cuál es no había visto este dibujo o al menos no lo recordaba ahora mismo y ataca de 6 daño que nos vamos a comer tranquilamente y valor tenemos un poquito de libertad en este ataque si el rival quiere hacer doble bloque que lo haga no lo va a hacer lógicamente así que nosotros procederemos a atacar y un robo muy bueno está del ine muy bueno no sé cuánto de bueno no sé si merece más la pena hacer doble jugada en lugar de del ine así que voy a jugar la forja del campo de batalla y posiblemente es que del ine puede pegar muchísimo pero también te la puede hecho un bloquear con cualquier cosita no así que voy a hacer vanguardia de las capas de cobre y fijaos que nosotros aquí tampoco es que peguemos poco no sé si el rival va a querer bloquear voy a atacar voy a dejar que este oficial de listamiento muera en un intercambio si es un bloqueo yo creo que él debería realizar con una cría beligerante para no va a perder aquí 10 vidas si no no bloquea vale nosotros sólo tenemos 14 vidas de acuerdo pero tenemos un blocador instantáneo que quizás no espera y como esto no arrolla me quedo tranquilo porque sé que esto no arrolla me da miedo que estos si arrollan vale y que tiene potencialmente hasta 5 de mana este turno si juega tierra entonces creo que no morimos vale raptor 4-4 prisa arrolla una carta buenísima estos también van a pegar de 4 pero a la vuelta ganamos si ataca él con todo hemos ganado vale así de sencillo ojalá ataque con todo porque le ganamos solamente de vida así que no creo que ataque con todo bueno podríamos haber hecho distinto podríamos haber jugado este turno a deline para tenerla ya en mesa y el siguiente turno reclutador de imodane más refuerzos decididos que quizás habría sido incluso mejor no bueno me sirve la mosquiatura de coste 1 o 2 para poder jugarla también y potenciar nuestro posible ataque él tiene un ataque ahora mismo echad cuentas 18 el pega 18 si nosotros no hacemos nada y de hecho pega 12 arrollando 12 arrollando que nos tenemos que comer seguramente si sólo ataca con el 66 entonces nos quedamos bastante tranquilos vale perfecto soltas con el 66 no lo vamos a bloquear porque tenemos daño letal creo sin echar las cuentas sin echar cuentas tenemos daño letal vale entonces jugamos la vanguardia de las capas de cobre vale el mirrex la mana de cualquier color este turno así que podemos jugar a imodane y daño letal de hecho sus bloqueadores mueren al bloquear a nuestras criaturas pum guau el mazo es bueno el mazo es bueno el mazo atraca muchísimo contra mazos de control va rapidísimo no lo pueden frenar y contra otros mazos agro pues es lo típico este contra mono reds o grul agro o dinosaurios es un toma y daca quien sale posiblemente gane que es lo que acabamos de ver en esta partida si hubiese ser el rival posiblemente nos habría ganado pero el mazo es divertido es bueno y está en magic arena está fuera del meta se ve muy poquito muy poquito y lo podéis ver todos los días en mis partidas o sea es decir yo todos los días juego tres o cuatro partidas aquí en los vídeos y juego de esas tres o cuatro partidas en torno al 60% de las partidas es mono red y luego pues algún mazo de control dinosaurios y cosas del estilo pero pero casi nunca había imodane así que bueno nada más espero que el vídeo se haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego un saludo ¡Gracias!